Como he visto en ciertas caras un poco de perplejidad sobre la seriedad que decimos, o las seriedades que decimos, para los que quieran ver antropología crítica sobre el cristianismo, que es lo que a lo mejor nos duele, este libro que acaba de aparecer de Juan Luis Ruiz de la Peña, Imagen de Dios, Antropología Teológica Fundamental, acaba de aparecer en 1988, les ayudará a pensar severamente sobre la religión y a madurarla, es el libro el último. Este y González Faust son hoy en día en España los dos mejores estudiadores del hombre en relación con Dios, y tienen además de la ventaja de pensar bien que suelen ingresar en la bibliografía que usan todo lo que se escribe actualmente en Europa, este mismo, si se fijan en la bibliografía que cita, es toda de los últimos cinco años, es decir, que leyendo a este señor o a González Faust, se está al día de toda la visión antropológica religiosa del mundo actual, lo cual es un gran servicio que están haciendo. Y por otra parte, para los que no vayan a leer este libro, que se lee bien, quiero recordar que el Concilio Vaticano II, que es posterior a Feuerbach y más cristiano que él, en aquel famoso esquema 13 que se llamaba, que es la Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo actual, dice que el ateísmo está ocupando zonas inmensas de la humanidad, y añade, y los creyentes tienen en ello su responsabilidad, es decir, que los que creen tienen responsabilidades, culpabilidad, sobre la incredulidad de los increyentes. Y como según los cristianos hay una comunión de los santos donde todo circula, para bien y sufragio del alma de Feuerbach, quiero decir, que del ateísmo de Feuerbach a lo mejor tenemos culpa cualquiera de nosotros. Del ateísmo de los increyentes tienen responsabilidad los creyentes, dice el Concilio. Y añade, con el descuido de la educación religiosa o con la exposición inadecuada de la doctrina, ese hablar tanto del infierno y de pecados y de tonterías, exposición inadecuada de la doctrina, o los defectos de la propia vida religiosa, practicamos pero practicamos mal, estos cristianos han velado más que revelado el rostro de Dios. Horrible texto, ¿verdad? Y es del Vaticano II. Queremos exponer doctrina, por tanto, que sea diáfana, lo hicimos en el cristianismo, pero las antropologías de este año, como ustedes empiezan a ver, aunque sea con el martillo y la hoz, nos están imponiendo una severa crítica de nuestra religión, que el Concilio admite. De la incredulidad de los increyentes, los creyentes tienen mucha parte de responsabilidad. Y dice, precisamente, por la exposición inadecuada de la doctrina, por el descuido de la educación religiosa, o por los defectos de la propia práctica religiosa, tienen culpa. Y, por tanto, hay que contar, dice, actualmente, con la crítica contra la religión. Así que hace 25 años el Concilio dice que hay que contar, dada la situación en que estamos, con la crítica de la religión. Así que Feuerbach nos acompaña en la crítica de la religión. Continúo. Les he dicho antes que iba a leerles unos textos que pone él, no son la segunda parte, esto es un intermedio, intermezzo, antes de la segunda parte, que pone él al principio de la antropología, bueno, de la crítica del cristianismo, y dice, esta obra se divide en dos partes, muy alemán. Primera, la esencia auténtica de la religión, es decir, la antropología. Fíjate, ya qué título, ¿eh? Uno esperaría, primera parte, la esencia auténtica de la religión, que hablará, pues, de Dios, de los ángeles, de los querubines, de la Virgen María, de... La esencia auténtica de la religión, es decir, la antropología. Ya lo sabemos, ahora ya se entiende, ¿no? La antropología es la esencia de la religión, es lo primero. Y yo al final he añadido cosa que él no sabía, que esto es verdad. La esencia de la religión es la antropología. La teología construye al hombre. Por tanto, toda antropología es teología. Todo estudio del hombre entraña un estudio de Dios. Así somos de grandes. Cosa que él no vio. Pero tenía razón. Y segunda parte, la esencia inauténtica de la religión. Ahora dirá como el concilio, estos cristianos que practican mal y que no enseñan, fíjense, les recuerdo, es alemán, y por tanto es cuadriculado. Vuelvo a la primera parte. Este libro tiene dos partes. Primera, la esencia auténtica de la religión, es decir, sorpresa, la antropología. Parte segunda, la esencia inauténtica de la religión, es decir, se debe venir, la teología. La teología. La esencia auténtica de la religión es el hombre. Y la esencia inauténtica de la religión es Dios. Es consecuente, terriblemente consecuente. Estos escritores del siglo pasado y algunos que han llegado hasta nosotros, sobre todo son franceses o alemanes, tienen un peligro, si les das la mano y caminas con ellos, a los 20 metros ya no puedes volver atrás nunca. ¿No? Y este, este desde luego, es tan consecuente, tan consecuente, cuando de golpe dices, oye, pero ¿dónde he llegado yo? Como cuando te embarcas en una mala amistad o algo así, de golpe, ¿dónde he llegado yo? Y al mismo tiempo que ves esto, dices, lo peor es que uno no tiene marcha atrás esto. Este, este es Feuerbach. Pero ¿dónde nos ha llevado? Sí, pero ahora ya está. Ahora ya, nunca serán las cosas como antes de conocerle. Nunca. Ya no serán. Segunda parte, la esencia inauténtica de la religión, es decir, la teología. Por tanto, aquellos que sólo hacen teología, no hacen religión. Hacen religión aquellos que hacen antropología. Ahora resultará que cinco años de cristianismo que habéis soportado, son menos teología que este año, de ateísmo que estamos impartiendo prácticamente. Que también podría ser verdad. También lo veremos con Nietzsche, que es más brutal todavía. Y ahora, vean ustedes, la presentación. En la primera parte, es decir, la auténtica, que es la antropología, en la primera parte, muestro que el verdadero sentido de la teología es la antropología. Ahora se pueden leer estos textos, ¿verdad? Y ya, después de la primera parte, se entiende, ¿no? En la primera parte, la auténtica, muestro que el verdadero sentido de la teología es la antropología. El verdadero sentido del conocimiento de Dios es el conocimiento del hombre. Que no hay diferencia entre los predicados, predicados, ¿se acuerdan de la gramática o de la filosofía predicado? Dios es bueno, bueno es predicado. Bueno, pues eso. Que no hay diferencia entre los predicados del ser divino y los predicados del ser humano. Lo que se dice del hombre, se dice de Dios. Y lo que se dice de Dios, como es proyección, se dice del hombre. ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! Calcedonia 451. Jesucristo es hombre porque es Dios verdadero. Es decir, el hombre es tanto más hombre, cuanto más le pertenecen al hombre los predicados de Dios. Y Dios es tanto más cercano, cuanto más le ponemos los predicados del hombre. Un hombre sufre, Dios está en él. Mira si está cerca del predicado. Haces una limosna a un hombre, la haces a Dios. Le das un beso a un niño, le das un beso a Dios. Feuerbach era un animal, lo que pasa si era invertido, pero estaba en la verdad, solamente una inversión, pero en la verdad. En la primera parte muestro el verdadero sentido, que el verdadero sentido de la teología es antropología, que no hay diferencia entre los predicados del ser divino y los del ser humano. Tiene razón, no como él lo dice, pero tiene razón. Y por tanto, que tampoco hay diferencia entre el sujeto o ser de Dios y el sujeto o ser del hombre. Son idénticos. ¡Qué atrevimiento! Mira que el ser de Dios es el ser del hombre. ¡Qué bruto! Haz la pregunta al revés. El ser del hombre, ¿qué ser es? ¿Cuántos seres hay? El ser es unívoco, decía santo Tomás de aquí. No hay más que un ser. Y el ser-ser es Dios. Si yo soy ser o participo del ser, es el ser de Dios. El ser del hombre es el ser de Dios. San Pedro, que no sabía tanto como Feuerbach, olía a las cosas. Y para decirlo más entrañablemente, más judaicamente, decía Pedro, somos sangre, carne y herencia de Dios. Tres herejías. Dios no tiene carne, ni sangre, ni herencia de nada. Pero lo dijo bien, ¿verdad? Se entiende. Somos esencia. Lo que circula por las venas es divino. Somos carne, sangre y herencia de Dios. Esto es de San Pedro. Y Feuerbach dice, el ser de Dios y el ser del hombre son iguales. Pero lo dice en su crítica. Son como vasos comunicantes. Cuando el ser de Dios baja, crece el ser del hombre por la otra parte. Cuando sopla sobre el ser del hombre, disminuye ese hombre y Dios crece. Por tanto, las religiones tienen una misión y es mantener al hombre tonto. Porque mientras mantengan al hombre tonto, Dios es mucho y ven gabelas y dineros para Dios, que es de lo que viven las religiones. Si la religión desapareciera, dejarían de soplar sobre la probeta del hombre, el hombre crecería y Dios decrece automáticamente. Cosa que no quieren las religiones porque el día en que el hombre se ha emancipado, Dios no exista, de que viven los curas y la religión. O sea, que la religión es lo más antirreligioso que existe, dice Feuerbach. ¿Por qué? Porque alimentan a Dios y Dios no es nada más que lo que le falta al hombre. Terrible, ¿verdad? Pero hace pensar. Que cada uno traduzca a sí mismo, verás. Tú que no te atreves a ser tú para no ofender a Dios. ¿No? ¿No lo han pensado alguna vez? Dice, yo, yo creo que debería hacer tal cosa, pero, ¿y si Dios se enfadara? Ya está. Ya está el hombre decapitado en nombre de Dios. Esto no es religión y no lo es. Tiene razón Feuerbach. Tú has de hacer tu camino. Pero ¿y si esto fuera contra Dios? Hombre, si ves que va contra Dios, tú verás lo que haces. Pero cuidado que muchas veces ese contra Dios no es nada más que miedo que tienes. Miedo. Miedo. Y por no tener miedo, pues estás cumpliendo y faltando a deberes. Hay gente que va a misa los domingos y no puede ir. Tiene un enfermo que se muere de pena cuando le deja. O tiene un niño que está en peligro y van a misa porque como es pecado mortal y Dios se va y el hombre no crece y Dios crece. Como diría Feuerbach. Nosotros decimos al revés. Cuando el hombre no crece, no crece Dios. Lo cual es más serio y es más cristiano. Pero volvamos al tema. Todo eso es prólogo de Feuerbach. Los predicados son los mismos y el ser es idéntico. En la segunda parte, la inautenticidad que es la religión o la teología. En la segunda parte, yo muestro que la diferencia que se hace o más bien que se pretende hacer entre los predicados teológicos y los predicados antropológicos se reduce a nada y a absurdo. Cuando dices, cuando predicas algo de Dios que se opone al algo del hombre, entonces esta predicación es absurda o es nada. Y viene, ahora el texto. Dios es el hombre y el hombre es Dios. Dios es el hombre, ¿qué significa? Que Dios lo es todo y el hombre no es nada o que el hombre lo es todo y Dios no es nada. Pero hay otra versión. Dios es el hombre y el hombre es Dios. Esto se ha dado en un hombre perfecto y total que es Cristo. Esto es verdad. Ha sido ya verdad y está siendo verdad creciente en cada cristiano o en cada creyente. Sí, señor. Esto ya se ha dado y Feuerbach que lo dice, hay que preguntarle, yo lo he hecho alguna vez pero no lo voy a hacer porque hoy hacemos crítica y nada más, pero no crítica de él. Feuerbach, ¿dónde aprendió esta barrabasada que quiere decir él? Dios es el hombre y el hombre es Dios. ¿Dónde lo aprendió? En el cristianismo. El que quiere destruir el cristianismo está usando las propias armas cristianas y es verdad. No solamente teóricamente y filosóficamente Dios es hombre y el hombre es Dios. Es que en historia, en nuestra historia humana ya ha sucedido una vez y en plenitud. Todo Dios es todo hombre en Cristo y todo el hombre en Cristo es todo Dios en él inhabita en él la plenitud de la divinidad. Bueno, por tanto, no es tan barrabasal lo que está diciendo. Dios es el hombre y el hombre es Dios. No soy yo, es la religión misma la que desaprueba y reniega de ese Dios que no es hombre. Magistral. Eso sí que podrían ponerlo al final del Evangelio. No soy yo, es la religión la que reprueba y condena esa forma religiosa en la cual Dios no es hombre y el hombre no es Dios. Eso se reprueba desde la religión verdadera, dice Feuerbach, creyendo que ataca al cristianismo cuando lo consagra. Repito, pues, no soy yo, es la religión misma la que desaprueba y reniega de ese Dios que no es hombre, sino solamente un ser de pensamiento. Así pues, toda antropología es teología, toda teología es antropología. Y ahora pasamos a una segunda parte más corta que es consecuencia de la primera y es lo que llama el la entoiserung, la alienación.